Van de Graal creo que estuvo muy bien, siendo una futbolista que no es rápida y ya es muy veterana Yo la vi muy bien y muy expeditiva en esa labor Empezamos con portería, como dicen Carni por aquí, va a estar complicado, hay muy buen nivel por lo que se ha visto Y es cierto, es complicado, yo me quedo con la guardameta de Nigeria, por una simple razón Para un penalti y su actuación sirve a nivel de resultado Hemos visto, por ejemplo, muy buena actuación de la guardameta de Costa Rica que paró muchísimo contra España Jamaica también me gustó, la portera de Jamaica, pero bueno, creo que la parada del penalti a Christine Sinclair Amerita para ser la guardameta La de Haití también estuvo muy bien, que de hecho no recuerdo el nombre ahora mismo He planteado, como suelo hacer en este tipo de onces ideales, un 3-2-3-2 Que nos permite poner doble 9 y no meter mucha defensora que parece que siempre brilla menos Podemos redistribuir un poquillo Mi central es para Van de Graal Que marca gol decisivo, también, a ver, podríamos decir, el este también marca un gol decisivo Da los 3 puntos a Suecia, Van de Graal lo marca con Países Bajos Pero luego, mi sensación de jerarquía, de estar muy bien al corte Es cierto que Portugal igual tampoco atacó tantísimo, ¿no? Pero cuando intentaba amenazar ese sistema de 3 centrales en esta ocasión en Países Bajos Me parece que funcionó muy bien Y Van de Graal creo que estuvo muy bien Siendo una futbolista que no es rápida y es muy veterana Yo la vi muy bien y muy expeditiva en esa labor Lateral zurda En esta, primero, en las laterales quiero leer vuestros nombres Quiero leer vuestros nombres, ¿a quién podría? Ya sé que, evidentemente, casi nadie ha visto todos los encuentros Pero Olga, todos con Olga Mi opción, a pesar de ser una futbolista que no me gusta demasiado Nunca me ha gustado Esta Mires, la brasileña Que además asiste en uno o incluso en dos de los goles, me parece En uno seguro Y luego percute constantemente sobre la defensa panameña Pero compraría a Olga también Otra que me gustó fue Ali Reilly en Nueva Zelanda Que teniendo 35 años Es cierto que el contexto de Noruega no permitió a Hansen tener ventajas Pero bueno, creo que la sostuvo bastante bien Para lo que normalmente vemos de Graham Hansen En la derecha Creo que Por Por lo impredecible que ha resultado Y el buen resultado que ha dado A pesar de no ser Lateral diestra De ser más una extremo Pondría a Sven-Jahud Y no creo que la vayamos a ver ahí En los partidos Gordos de Alemania Pero en el contexto de equipo dominante Con Que ataca con muchas futbolistas Yo metería a Sven-Jahud En el centro del campo No hay En mi once no hay una pivote pura Hay dos interiores O sea, hay realmente Tres interiores De hecho Más tirando a media puntas Holmgar me gustó A mí no A mí la verdad que no No me convenció Su partido Os voy a decir Mis tres futbolistas Para el centro del campo Y es un poco apaño Porque creo que en un once En un once normal No No podrías poner a las tres Yo creo Pero bueno Metería A Itana A Hasegawa Y a Melchie Dumorne Ese serían Mis tres futbolistas Para el centro del campo Mis cuatro de arriba Dice Dan Gerewoks Sofía Smith Ramona Backman Pop Y Ari Borges Más Smith Pop Borges Smith Rodman Izquierda Salma Ari Borges Sale como centrocampista En el FIFA A ver Hoy con Con Brasil Ha jugado más En Más en punta Pero cayendo mucho Sobre Sobre Al final Ha sido una doble punta Muy móvil Lo de Lo de Brasil Hoy Y ha estado muy bien Y ha funcionado muy bien Los goles Los hemos Ha llegado muchos goles Partiendo desde Desde derecha ¿No? Alexandra Pop Evidentemente Sofía Smith No vi el partido A mí Mi favorita Mi favorita De la Nueva generación De Estados Unidos Es Trinity Rodman Pero Viendo los highlights Del partido Sofía Smith Destacó Y luego son dos goles Asistencia Entonces Lo que no sé Es que Si Sofía Smith Partió más De izquierda Intuyo Porque Supongo Que la Nueve Fue Alex Morgan Ari Borges Podemos poner Por delante De Salma Mira que Salma Me Me gustó El partido De Salma De hecho No sé si decirte Que Bueno Para mí Al nivel Del partido De Aitana Bonmatti El de Salma Para Yuelo Lo que pasa Que Creo que Sofía Smith Al final La incidencia Que he tenido Ha sido Muy muy alta Miyazawa En la izquierda Yo te iba A poner A Tanaka Arriba En realidad De Japón Hay muchas Futbolistas Que podrían Más o menos Entrar De hecho Miyazawa No juega Tampoco En la Izquierda Porque la que Parte como Como carrilera Izquierda Es Endo No sé si El partido De Tanaka Es tan bueno Creo que sí Que en cuanto A movilidad Y a desmarques De apoyo Ruptura Está muy bien En general Como todo Japón Influye evidentemente Que Zambia Era un desastre Pero Pero no sé Si daría Para este once Luego Marca También Mete dos más En fuera de juego Yo creo que metería Tanaka Sí Como entrenador Entrenadora Habría que pensar ¿Eh? Porque Organizativamente Por ejemplo Haití Y Jamaica Realizan Dos partidos Muy muy buenos Muy muy serios Y luego En cuanto a Propuesta En cuanto a Control Me gustó mucho Países Bajos Aunque fue De más a menos Pero como no esperaba Nada Me gustó bastante Y en cuanto a Propuesta Evidentemente Alemania Creo que es La selección Que mejor ha estado En todo el torneo Nada más Hasta aquí El vídeo De hoy Gracias a todos Por haber estado Acompañando En una nueva Transmisión Si estáis viendo Esto más adelante En Youtube Suscribíos al canal Activad las notificaciones Dejad vuestro like En el vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!